Hola, nos encontramos en Cheste, una localidad de 7.400 habitantes de la provincia de Valencia y vamos a hablar con Víctor, de la Asociación de Comerciantes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Cheste es famoso por su gran circuito y me han comentado que vuestro lema tiene algo que ver. Sí, nuestro lema es Cheste, mil circuitos por descubrir. La Asociación de Comercios de Cheste une esfuerzos en la creación de puestos de trabajo y también en el desarrollo de las sinergias que surgen de la asociación empresarial. ¿Qué ventajas tiene el estar asociado? La unión, sobre todo la unión. El estar unido frente al ayuntamiento para poder luchar por nuestros intereses y tener las subvenciones claras, el poder luchar por ellas, intentar hacerlas más en conjunto. En Cheste podrás encontrar todo lo que necesites, servicios, moda, comunicación, deporte, regalos... ¿Y qué eventos organiza la Asociación de Comercio? Los principales eventos que organizamos junto con el ayuntamiento son la compra en Cheste por Navidad, San Valentín, en la cual organizamos una serie de premios que luego hacemos un sorteo y los repartimos. También junto con el ayuntamiento organizamos una serie de cursos de formación como inglés, informática, manipulador de alimentos. La Asociación de Comercios de Cheste vela por la defensa y promoción del comercio local a través de diferentes iniciativas que permiten ofrecer a sus clientes no solo ventajas económicas, sino también garantías de profesionalidad y calidad en el servicio. A la gente que esté interesada, ¿cómo puede informarse? Pues principalmente puedo hablar con Julián, que es el presidente, o puedo hablar conmigo, que soy el secretario, o con Alicia de la pizzería, que es la tesorera, o puede venir a hablar con el ayuntamiento, en la cual estará angustiosamente de informarles de dónde estamos y con los eventos que organizamos. Descubre toda la variedad comercial y profesional que se encuentra a tu alcance a un solo paso, sin salir de Cheste.